¿Qué te pasa? Suéltame Cállate y sonríe Amor Te quieres casar conmigo Por favor, párate No me puedes hacer esto Por favor, párate Amor, ¿pero qué te pasa? Lo siento, pero no Yo no me puedo casar contigo, Irving ¿A dónde vas, Marian? No puedes irte sin darme una explicación ¿Por qué no te quieres casar conmigo? ¿Qué hice mal? No, no, tú no hiciste nada mal La decisión es por mí, no por ti Quiero ser un empresario muy importante Y formar una familia no está dentro de mis planes Marian, no me hagas esto, por favor Me estás haciendo muy egoísta ¿Egoísta yo? Este tema ya lo habíamos platicado muchas veces, Irving Tú me dijiste que me ibas a apoyar Y que no me ibas a presionar en este tema del matrimonio Sabes que yo sí te amo Pero yo no me puedo casar aún contigo Perdóname 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Perdón por llegar tarde Estaba en una junta muy importante Que se aplazó más de lo debido No te preocupes, entiendo Muy bien ¿Qué tienes para decirme? He estado viendo tu perfil dentro de la empresa Y con los socios Y es necesario que muestres más tu vida privada Los socios realmente están interesados en invertir Pero son personas mayores Que se van a enfocar mucho en costumbres y tradiciones En las cuales es importante que haya una relación estable Porque eso genera confianza y respeto Y ellos se van a sentir más seguros a la hora de invertir Bueno, y según tú ¿Qué tengo que hacer? Es necesario que muestres más que tienes una relación O bien que estás saliendo con alguna chica ¿Y de dónde voy a sacar yo a alguien? Me la paso en el trabajo Y no tengo tiempo para nada de eso Según la investigación que he estado haciendo Eso va a potencializar más tu imagen en los medios de comunicación Bueno, encárgate tú de eso Haz una lista con los posibles prospectos Y después la reviso Perfecto Yo me encargo de eso Permiso Gabi, ¿en dónde estás? Me dijiste que me ibas a esperar aquí afuera Y yo no te veo por ningún lado Oye, ¿qué te pasa? Suéltame Cállate y sonríe Jefe, venga No necesitan como urgencia Es que esto no me puede estar pasando Amiga, tremendo beso que te diste con el jefe No te estás burlando Yo no entiendo por qué hizo eso Es un sangrón, es un pesado Yo sabía que no debía venir a este lugar Ya, María No hagas que esto te reúne en la noche Y mejor vamos a disfrutar de la fiesta No, lo siento Después de esta vergüenza yo no me puedo quedar aquí Ey, ey, ey ¿Te está gustando este video? No olvides dar like y suscribirte Señor, creo que encontramos a la mujer indicada para hacerse pasar como su prometida Ella es su mejor opción De hecho, si ve las noticias ya todos los medios están hablando de ustedes dos Este pequeño accidente nos facilitó muchísimo las cosas Ya hasta los socios me están preguntando sobre la chica Bueno, pues esto llegó en el momento más preciso Por favor, búscala y elabora un contrato cuanto antes A ver si lo acepta Justo antes de venirme para acá la estuve investigando Se llama Marial Está a punto de terminar la universidad Bueno, bueno, llámala Y esperemos que acepte Perfecto, lo haré justo en este momento Permiso Bienvenida, señorita Marial, la estábamos esperando Gracias Por cierto, ¿en dónde está su jefe? No tardé en llegar Está sentada Disculpa la tardanza Mucho gusto, Marial Isaías Con usted quería hablar De seguro ya se enteró de todo lo que está pasando en redes sociales, ¿verdad? En efecto Estoy enterado de todo Por eso te mandamos buscar Qué bueno que esté enterado Porque necesito que aclare cualquier tipo de relación que han dicho que tenemos De hecho, nuestra intención no es cambiar nada de lo que hace público ¿Cómo? Por favor, ¿me pueden explicar qué está pasando? Mire, Marial, vamos directo al grano Mi propuesta es que te hagas pasar por mi prometida Con lo ocurrido ayer, eres la persona ideal para desempeñar este trabajo ¿Acaso está loco? Yo no puedo hacer eso Yo ni siquiera lo conozco Además, estoy enamorada de él Escúchame Si aceptas tu trabajo, se verá bien compensado Además, no te preocupes No eres mi tipo, no podría enamorarme de ti No lo voy a hacer Señorita, acepte No pasa nada Además, es solo por un tiempo en lo que conseguimos la inversión de grandes empresarios Esto nos beneficia a todos Lo siento mucho, pero ya les dije que no lo voy a hacer Analiza bien las cosas Si aceptas Te prometo hacer lo que tú quieras Va Está bien Pero a cambio necesito de su ayuda Tengo que entrar a una de las empresas más importantes Y usted tiene como socio a la persona que quiero que sea mi jefe Está bien Voy a ayudarte Pero para hacerte notar con mi socio, usted tiene que esforzar mucho y trabajar muy duro Independientemente de eso, yo también te voy a pagar Esto va a ser como un trabajo y va a terminar hasta que termine nuestro compromiso Entonces, señorita, ¿va a aceptar el contrato? Acepto, pero antes necesito leerlo Claro que sí ¿Recordaste agregar las cláusulas de que ninguna de las dos partes puede enamorarse ni puede haber contacto físico a menos que sea en cámara? Créeme Que no eres mi tipo, así que no me enamoraría de ti Tú tampoco eres mi tipo Cálmense, por favor Firmen el contrato Bueno, hemos decidido convocarlos aquí porque usted es nuestro socio más importante y futuros socios Y los últimos días ha habido muchos chismes en torno a mí Y quería decirles que ella es mi prometida Qué bueno que decidiste aclarar las cosas Se ve que eres un hombre de valores y será un honor trabajar contigo ¿Cómo? ¿Va a invertir en nuestra empresa entonces? Cuenten con mi inversión para esta empresa Hacen una hermosa pareja, pero bueno, no es momento de hablar de negocios Festejemos pues el compromiso de estos dos enamorados Y cerremos esto con un beso de la pareja Después de tantas semanas todavía no te queda claro que cuando te diga que tienes que hacer algo lo haces Si te digo que me beses, me besas Si te digo que me tomes de la mano, me tomas de la mano Y si te digo que te pares de cabeza en la torre más alta de la ciudad, ¡te paras! Eres un estúpido Soy tu dueño Y si quieres tu parte del trato, tienes que cumplir con la tuya Es que para ti es muy fácil fingir, ¿verdad? Eres una persona fría, déspota y con el ego en las nubes Te la llevas aparentando algo que no eres enfrente de todos los demás Y eso es una cosa que no tolero tener cerca Soy lo que mis padres hicieron de mí Empecé muy chico en este mundo sin tener idea de nada Fingiendo que sabía lo que hasta ahora sé Pero... ¿Pero qué? Bésame No Bésame, hay gente atrás viendo No hay nadie ahí Lo siento, tuve que fingirlo ¿Por qué hiciste todo eso? Porque quería besarte Ya no puedo fingir más contigo Estoy harta de esto Me gustas Me gustas mucho ¿Te gusta este lugar? Se podría decir que es uno de mis lugares favoritos Pero... ¿Qué te pasa? ¿Te miras triste? No No, no nada ¿Por qué? Mira, yo sé que no la llevamos muy bien Pero te prometo que puedes contar conmigo Te miras mal y... No sé si quisieras contarme qué te pasa Lo que pasa es que yo... Vení a este lugar con la persona que solía amar Él me pidió matrimonio en condiciones no adecuadas Porque yo no quería casarme aún No estaba lista Tenía muchos sueños por cumplir, metas Y no supo respetar mi decisión Entonces... Le dije que no y que termináramos Ahora... Yo ya te conté algo Vas tú Pues... Durante mucho tiempo he tenido mis relaciones al margen de todo esto Es un mundo muy difícil La prensa siempre está acechando No te deja tener un momento de privacidad en paz Y siempre están esperando que te equivoques Para... Para echar a perder el trabajo por el que has luchado toda tu vida ¿Cómo es posible esto, Marian? ¿Cómo borraste cinco años de noviazgo de la noche a la mañana? ¿Qué te pasa? Me dijiste que no estabas lista para casarte conmigo Y... De repente ya estás comprometida con este tipo No entiendo Yo no tuve toda la culpa También fue culpa tuya, Irving Yo te dije que no me quería casar Y aún así me pediste matrimonio Yo tengo muchos sueños que cumplir Tengo metas Y me dolió mucho que no respetaras mi decisión Eso no justifica que me mintieras Simplemente me hubieras dicho que no estabas lista para casarte conmigo Yo nunca te mentí, Irving Yo realmente te amaba Y todos mis planes los quería compartir junto a ti Pero el hecho de que no me respetaras Que no me escucharas Hizo que poco a poco mis sentimientos cambiaran Y no No estoy comprometida con él Es simplemente un contrato y ya ¿Cómo? Un contrato Entonces ¿Podremos volver a intentarlo? Claro que no, Irving Vete, por favor Pero... ¡Vete! Ya no te quiero ver Lo siento mucho Tengo algo que decirte Me he negado durante todas estas semanas Pero creo que eres una chica increíble He estado empezando a sentir cosas por ti Y por más que he tratado de silenciarlo Y de... Y de negarme a esto La verdad es que solamente crece este sentimiento hacia ti ¿En serio? La verdad es que yo también he sentido cosas por ti Pero... Tenía un contrato que respetar Bésame Hola, soy Marían Hola, soy Isaías Esperamos que les haya gustado mucho este video No olviden compartirlo en todos sus grupos de WhatsApp y en sus redes sociales Si les gustó, no olviden dejar su comentario y darle like al video Y no olviden suscribirse y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones para todo el nuevo contenido ¡Adiós!